La tarde de este martes 14 de mayo llegaron las boletas electorales a las oficinas del INE en San Miguel de Allende que corresponden al Distrito Electoral 02. El camión arribó a la parte alta de la ciudad cargado por el material electoral y las boletas electorales que se utilizan en las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, senadores y diputados federales. Para garantizar la transparencia y protección de ese traslado, las boletas y el material estuvieron custodiados en todo momento por elementos del ejército mexicano. La estamos subiendo poco a poco porque estamos en primer piso, pero si se observan esta en la bodega queda custodiada por elementos del ejército mexicano. Cada vez que se manipulen las boletas, ahorita que es la llegada, las resguardamos en la bodega, se cierra, se sella por los integrantes del consejo que están aquí presentes, consejeros y representantes del partido, cerramos la bodega, se sella. El día de mañana se va a proceder a contarlas, sellarlas por cada municipio que corresponda y agruparlas en función de los electores de cada una de las casillas y entonces los vamos a volver a sacar y las vamos a volver a resguardar. Ahí otra vez con integrantes del consejo se abrirá la bodega, se cerrará elementos del ejército mexicano. Posteriormente, el lunes 20, vamos a volver a abrir la bodega para armar ya toda la documentación dentro de la caja paquete electoral. Eso se hace también en un día, se vuelve a cerrar la bodega. Y posteriormente hasta el lunes 27 que volvemos a abrir para ya sacar las boletas para entregarlas a los presidentes de las mesas directivas de casillas. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.